El canal del Congreso presenta El canal del Congreso presenta La historia de las pandemias demuestra cómo algunas de estas transformaron a las sociedades donde aparecieron cambiando probablemente el curso de su propia historia. Desafortunadamente, la actual pandemia ha comenzado a dejar cicatrices y al parecer los más lastimados hasta ahora son los niños y niñas que han quedado en situación de orfandad. En esta esfera en la cual los niños y las niñas se han quedado solos, ¿quién va a poder estar para ellos? ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Van a llegar a un centro de atención y cuidado para niños que están en situación de orfandad? ¿Van a ser recibidos en parte de una familia ampliada que podría llegar a ser este cuidado cariñoso y sensible? ¿Y qué pasa con los recursos económicos y financieros y la responsabilidad que esto implica? Una de las secuelas más dolorosas de la actual pandemia por COVID-19 es la orfandad, situación que cuando afecta a un infante se multiplica por la infinidad de consecuencias en todas las esferas del desarrollo y otros factores sociales ante los que quedan vulnerables. Los niños huérfanos están sujetos a deprivación social con consecuencias biológicas en el neurodesarrollo, respuesta inmune, nutrición, adquisición de riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables como el tabaquismo, alcoholismo, consumo de drogas, alteraciones en la salud mental y también con consecuencias psicológicas y sociales que demandan atención multidisciplinaria. Están en mayor riesgo de tener diversas formas de afectación en la salud, desde luego por ejemplo la salud mental a través de experimentar depresión, ansiedad o estrés, pero también a lo largo digamos de su proceso de crecimiento de desarrollo pueden tener otro tipo de afectaciones de tipo biológico que incrementen su probabilidad de sufrir enfermedades tanto en la infancia como en la vida adulta. Ante la ausencia de un padrón de niños y niñas en situación de orfandad se ha realizado un cálculo moderado respecto a la cantidad de infantes que pudieran encontrarse en esta condición a causa del COVID-19. Han quedado huérfanos en el país, pues al menos 195 mil niñas, niños y consideramos que han fallecido 195 mil jefes de familia. Y digo al menos porque en las familias difícilmente vive solamente una niña o un niño, generalmente es más que una niña o un niño. La mamá, el papá que ya no está, o en algunos hogares donde ambos incluso ya no están. A raíz de esta problemática, en el Senado de la República se han planteado dos directrices de carácter urgente. Crear un padrón público de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y desarrollar a la brevedad un programa nacional para atender a menores en orfandad por COVID-19. La primera pregunta que debemos hacernos todos es, ¿quién está viendo por estas niñas, niños y adolescentes que quedaron en la orfandad? ¿Hay alguna atención y seguimiento por parte del Estado mexicano a este silencioso, pero terrible problema social? Estos menores se encuentran a la deriva y nos necesitan más que nunca, pues su futuro pudiera estar en riesgo. ¿Cómo ayudar a manejar a los niños a vivir el duelo cuando ellos generalmente están hospitalizados hospitalizados en una institución pediátrica, mientras al mismo tiempo y de forma paralela están mamá o papá en otra institución? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a manejar el duelo de los niños? ¿Cómo vamos a ayudar a estos niños a que vayan encontrando un hogar de forma rápida, que tengan este hogar de cogida que los ayude? ¿Qué va a pasar con estos niños cuando de repente cambia su realidad? Lejos aún del fin de esta pesadilla, nuevos frentes se abren en esta batalla, pero pocos tan trascendentales como el futuro de la infancia, que es en sí el futuro del país. La Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República es fundamental en la estructura interna del Congreso, pues tiene bajo su encargo algunas de las facultades exclusivas que la Constitución le otorga a la Cámara Alta en su artículo 76, tales como ratificar nombramientos de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, autorizar la salida de las tropas nacionales fuera de los límites del país o permitir el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional. Asimismo, la Comisión de Defensa Nacional tiene la facultad de analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. La Comisión de Defensa Nacional es presidida por el senador Eugenio Martínez Miranda y en la Secretaría lo acompañan los senadores Juan Manuel Fósil Pérez y Rogelio Israel Zamora Guzmán. Conoce al resto de los senadores que integran la Comisión de Defensa Nacional. Las cualidades nutricionales y medicinales del amaranto son tan vastas que en apenas una porción de 100 gramos podemos obtener nutrientes suficientes para darle alegría a nuestro cuerpo. El Woutley se cultiva en nuestro continente desde antes de la conquista y en algunas partes de Mesoamérica esta planta fue sagrada. Razones existen bastantes para que el amaranto sea considerado como un producto básico y estratégico como recién se propuso en la Cámara Alta. Uno de los cultivos más antiguos de México es el amaranto. Esta semilla era bien conocida por los aztecas, quienes además de utilizarla como alimento, era la planta ceremonial de mayor relevancia para su cultura. Registros históricos dan cuenta de que antes de la llegada de los españoles, el amaranto se cultivaba como parte de los alimentos básicos junto con el maíz y el frijol. Pero su cultivo fue prohibido por considerar su consumo contrario al catolicismo. En México hoy contamos con muchas variedades de esta extraordinaria planta que puede ayudarnos a disminuir el sobrepeso de nuestra población y la desnutrición infantil, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales y más proteínas que el trigo y la leche. Gracias a todas sus propiedades nutricionales, el amaranto es considerado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano. Por este motivo, el Senado de la República propuso reformar el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de considerar a este producto en la lista de alimentos básicos y estratégicos en beneficio de la población. Esta iniciativa va de la mano con el artículo cuarto de la Constitución, el cual establece el derecho que tiene todo ser humano a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El amaranto ya cumple con los dos primeros de estos requisitos y solo requiere que se fomente y estimule tanto su producción como su consumo, lo cual está muy cerca de lograrse. Votemos a favor de que el amaranto sea parte de nuestra canasta básica. Pero el amaranto no solo llegó a ser una rica fuente de energía para los aztecas, también lo ha sido para los astronautas. Desde 1985, gracias al doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano, el amaranto comenzó a formar parte de la dieta de las personas que son enviadas al espacio, ya que es fácil de digerir, es ligero y nutritivo. En 2020 se produjeron 5.831 toneladas de este cereal, siendo los principales estados productores la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. De aprobarse esta iniciativa, se estaría recuperando un patrimonio cultural ancestral y a la vez protegiendo el derecho humano a la alimentación, sobre todo de niñas, niños y personas vulnerables. Conocido como el padre de la Federación, José Miguel Rafael Nepomuceno Ramos Arispe, nació el 15 de febrero de 1775 en Valle de las Labores, ahora denominado Ramos Arispe en Coahuila. Este sacerdote y político mexicano inició su educación elemental en Saltillo, luego ingresó al Seminario Diosesano de Monterrey, posteriormente se trasladó a Guadalajara para ingresar a la Real Universidad y finalmente fue ordenado sacerdote en la Ciudad de México el 9 de enero de 1803. El 1 de septiembre de 1810 fue electo diputado por Coahuila a las Cortes de Cádiz, donde se desempeñó brillantemente siempre defendiendo los derechos de América. En 1814, con la vuelta al trono de Fernando VII, éste disuelve las Cortes y detiene, entre otros, a Ramos Arispe, acusándolo de traición al rey. En 1820, Arispe fue liberado tras la sublevación de Riego y regresó a las Cortes de España como diputado suplente. Cuando México logra la independencia de España, Ramos Arispe regresa a México y participa en la comisión que elaboró el proyecto federal en 1823 y aprobado casi en su totalidad en 1824. En resumen, éste señalaba que las partes integrantes de la república serían estados independientes, libres, soberanos en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, y que la nación adoptaba la forma de república representativa, popular y federal. Durante el periodo en que regieron las leyes conservadoras, la defensa de Ramos Arispe al proyecto federalista le valió el sobrenombre de padre del federalismo. El 22 de abril de 1843, Miguel Ramos Arispe falleció de gangrena seca a los 68 años. Por su activa participación en la creación de las bases para que México fuera una nación independiente y soberana, el 20 de febrero de 1847 fue declarado benemérito de la patria y su nombre fue escrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. Los productos Milagro se han convertido en una plaga esparcida mediante mecanismos de publicidad engañosa. Por ello, en la Cámara Alta se realizó una propuesta para poner freno a este tipo de embustes, cuyos efectos podrían llegar a ser mortales en algunos casos. El ser humano siempre ha buscado con anhelo la salud y el bienestar físico y psicológico. La salud forma parte de los derechos primarios del hombre y es, asimismo, una responsabilidad personal preservarla conforme a buenos hábitos alimenticios y una constante activación física. Sin embargo, la publicidad nos ha transformado en pacientes consumidores al confundirnos con mensajes parciales que incitan a buscar remedios donde solo hay promesas infundadas con los llamados productos milagro. Es por eso que en el Senado se propuso sancionar la publicidad de los denominados productos milagro, pues no son medicamentos y tampoco cuentan con el respaldo científico y por el contrario, sus efectos podrían ser mortales. Cufepris anunció que durante el año que lleva activa la pandemia por COVID-19 han aumentado en un 40% la publicidad de productos milagro en redes sociales y otros medios. Estos productos que se publicitan o comercializan como remedios terapéuticos para diversos padecimientos o enfermedades no son medicamentos ni cuentan con el respaldo científico que pueda dar garantía de su efectividad. La propuesta pretende sancionar al acto publicitario y no directamente al producto, en tanto que dichos mensajes atribuyen cualidades preventivas, terapéuticas o curativas a ciertos remedios o productos sin que estos cuenten con registro sanitario para ser considerados como medicamentos. Algunos de estos son remedios herbolarios, suplementos alimenticios, estimulantes o productos cosméticos. ¿Cuántos o cuántas de nosotros no hemos visto esos anuncios donde se tienen las gotas contra el COVID-19? Se llegaron a ofertar cubrebocas que ya tenían una solución que permitía combatir el virus, entre otras muchas, algunas de las cuales hoy internacionalmente han sido ya sancionadas. Dicha iniciativa de reforma plantea que la autoridad sanitaria competente sancione con una multa de 5.500 y hasta 65.000 veces la unidad de medida y actualización a la persona física o moral que infrinja esta disposición. Después del triunfo de la Revolución de Ayutla en 1854, el presidente interino Juan Álvarez convocó a un nuevo Congreso Constituyente con la intención de crear las leyes que encausarían la vida del país y sus instituciones desde una perspectiva liberal, separando de tajo las jurisdicciones civiles y eclesiásticas. El 11 de diciembre de 1855, el general Juan Álvarez, enfermo, decide renunciar a la presidencia y nombra como sustituto a Ignacio Comón Ford. Este, a su vez, designa como ministro de Justicia a Benito Juárez García, quien expide el 23 de noviembre de 1855 una ley con la cual comienza a reformar el sistema de justicia del país, la Ley Juárez. Este primer ordenamiento establecía que todos los mexicanos eran iguales ante el derecho y debían resolver sus desacuerdos ante tribunales civiles. En resumen, suprimió los fueros eclesiásticos militares en materia civil. Como la ley no fue del agrado del clero, el Papa Pío IX la condenó desde el Vaticano, pero ello no frenó el impulso reformista de los liberales, iniciando de esta forma un periodo que cambió la historia de aquella patria en construcción con una legislación que a grosso modo conocemos como leyes de reforma. Indira Kempis Martínez fue llamada por su madre con el mismo nombre que la primera mujer en ocupar el cargo de ministra en la India. A modo de ejemplo, la actual senadora por el Estado de Nuevo León suele tener cerca la imagen de esta y otras figuras de mujeres pioneras en su ramo. Sin distinguir partidos, ha manifestado el respeto por sus compañeras en la Cámara Alta, argumentando que cuando llegó a la política, otras mujeres ya estaban ahí luchando durante décadas por sus derechos. Indira Kempis Martínez nació en Coautla, Morelos, en 1982. Es hija de docentes científicos, estudió contabilidad, ciencias de la comunicación y la maestría en administración y política pública en el Tecnológico de Monterrey. Precisamente en esta última etapa académica, alzó la voz por el sonado caso de asesinato a dos estudiantes en las puertas de la institución en que cursaba la maestría. En 2018, siendo una emprendedora social y sin pertenecer a la clase política, dejó a un lado su trabajo de urbanista para hacer campaña y asumir el cargo de senadora por el Estado de Nuevo León junto al partido Movimiento Ciudadano. En su breve trayectoria legislativa, la senadora Milenial ha mostrado no tener miedo de poner su agenda de trabajo en emojis, apoyar la legalización de la marihuana o usar cualquier otra manifestación que le ayude a comunicarse con los jóvenes. La senadora Indira Kempis Martínez, una apasionada del arte callejero, trabaja en las comisiones de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, Economía, Turismo, Asuntos Fronterizos y Migratorios y de la Comisión para la Igualdad de Género. Consciente de no ser la primera ni la última, pero con muchas metas por delante, nuestra legisladora sigue los pasos de quienes la antecedieron en esta lucha por la igualdad y camina con paso firme en esta batalla de todas. Senadora Indira Kempis Martínez. Admitir que tanto los trabajos domésticos como los cuidados requeridos por niños, adultos o personas con discapacidad deben ser una responsabilidad compartida significa un paso fundamental en la lucha feminista y además un reconocimiento respecto a que el cuidado representa un trabajo esencial que merece ser dignificado y bien retribuido. De ahí la importancia de contar con un Sistema Nacional de Cuidados. Yo soy Margarita Garfias, cuido a Carlos, mi hijo, un adolescente de 17 años con discapacidad múltiple y epilepsia farmacoresistente. Yo cuido 24-7. Margarita Garfias es una de tantas mujeres que dedican su vida a cuidar de personas dependientes, como puede ser alguien con discapacidad, un anciano o un bebé. Esto implica que necesita de apoyos y cuidados de toda la familia. No todas las familias tienen esta corresponsabilidad. Por lo regular, las familias, lo que pasa es que una sola persona, en este caso la mujer, casi en el 80-90% de los casos, es la que se enfrenta al cuidado permanente de las personas que requieren de apoyos y cuidados. Las y los cuidadores suelen perder oportunidades, derechos y calidad de vida. Ahí es en donde surgen las desigualdades, que esta carga la asumimos, como te decía, una mujer de la familia, sin remuneración alguna, sin reconocimiento alguno y muchas veces también a costa de nuestros derechos sociales. ¿Por qué? Porque cuidar hoy en día en México representa abandonar incluso tu proyecto de vida. La encuesta nacional de uso del tiempo nos indica que para los datos de 2019, las mujeres en México dedican tres veces más tiempo al trabajo del hogar y de cuidados que los hombres. A la desigualdad de género se suman problemáticas expuestas en foros de diálogo organizados por el Senado de la República, con el propósito de establecer el Sistema Nacional de Cuidados. Requerimos que la sociedad reconozca el valor del trabajo de las mujeres, su aporte a la economía y la necesidad de distribuirlo corresponsablemente. En los próximos 15 años, el tiempo de cuidados requeridos para los adultos mayores de 60 años y para las personas con alguna enfermedad crónica o degenerativa y o discapacidad aumentará un poco más de 60%. Bajar o distribuir la carga de estos cuidados es un tema que debe resolverse con la participación conjunta de instituciones, sector privado y especialmente de la sociedad civil. Nos congratulamos de esta iniciativa porque esta reforma elevaría a rango constitucional el derecho de toda persona a un cuidado digno, así como el derecho a cuidar. Las generaciones, digamos 20 años, 15 años, no se están involucrando en las labores de cuidado. Si seguimos así, no va a haber instituciones que brinden los cuidados que no van a dar las familias. Queremos ser nuestra propia voz, queremos ser nuestras propias representantes y que nadie más se siga apropiando de nuestras voces cuando ni siquiera han tenido que cuidar. Si bien el proyecto para establecer un sistema nacional de cuidados tiene origen en la Cámara de Diputados, toca a la Cámara Alta revisar y legislar sobre la libertad que tienen las personas y en particular las mujeres para decidir si adquieren o no la obligación de cuidar. Si bien las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas no se encuentran contempladas como tal en la Carta de la ONU, este mecanismo se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la comunidad internacional para preservar la paz y seguridad a nivel mundial durante las últimas siete décadas. Actualmente existen 12 operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo, seis en África, dos en Asia, tres en Medio Oriente y una en Europa y cuenta con 100.000 militares procedentes de 120 ejércitos del mundo. México cuenta actualmente con 21 elementos activos y desde 2015 ha participado en alrededor de 117 despliegues individuales, incluyendo 22 mujeres. De nuestra parte ha sido todo por lo que respecta a esta edición de Cámara Alta. Pero queda abierta la invitación a que nos acompañen en nuestro próximo programa en el cual seguiremos abordando la agenda del Senado de la República desde un enfoque ciudadano que esperamos sea de su interés. Comentarios, opiniones y sugerencias en los medios de contacto que aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 El canal del Congreso presentó El canal del Congreso